Todo el mundo por favor Vámonos con lo siguiente Preparados Procesos 1 y 2 1, 2 y ¡Backing Black! 2 y 2 Heyheyhey, hol beadia? Heyheyhey, heyhey, well I was glad My dear man cant grip on me Back in yourях I im nasac I know tough to beat by It's like you, when to go fast Does it start to be a new merk I when their sides end behind ¡Gracias por ver el video! Un aplauso fuerte por favor para los salvadores, esta preciosura Josefina. ¡Bravo!